La música nos alegra, nos activa, nos hace movernos e incluso entristecernos. Podría decirse que la música es un puente entre el cuerpo y el alma, el idioma universal que no necesita interpretaciones ni traducciones. Compositores famosos a través de los siglos nos han ayudado a cruzar ese puente entre lo sublime y etéreo. Uno de esos compositores fue Juventino Rosas, afamado compositor mexicano del que poco se sabe, creador de una de las piezas más representativas de México a nivel internacional, pues su humilde origen quizá no fue tomado en cuenta por muchos como alguien que sería o que haría algo grande, pero así lo fue. Es por ello que Yolo Camotes tiene el honor de presentarles el día de hoy, Juventino Rosas, la conversación inmortal. José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas nació el día 24 de enero de 1868 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Poco se sabe con certeza de él. Muy contados datos de su vida se conocen a pesar de la cercanía del México de la segunda mitad del siglo XIX. Su vida y su obra toca virtudes clásicas, quienes entre todos los valores destacaban la belleza. La humanidad posee pocas cualidades más altas. Hijo de un músico, Juventino nace con la obligación del violín, pues falta ese instrumento en la banda de la familia. Su padre Jesús toca el arpa, su hermano Juan la guitarra y su hermana patrocinia canta. Los Rosas son los únicos músicos de Santa Cruz de Galeana, en Guanajuato. Todo lo amenizan en el pueblo, desde 15 años hasta peleas de gallos. El violín de Juventino es serrano, es decir, sin barniz, de madera agrietada. También toca el arpa, ambos de baja calidad, pero le saca un canto tan claro, de sonidos tan brillantes, que rápidamente se corre a la voz de este pequeño virtuoso. Y así su padre, animado por el talento de su pequeño hijo, decide buscar mejor suerte y fortuna en la capital del país. Y en 1880 arriban a la Ciudad de México, cuando Juventino contaba con 12 años de edad. Se instalan en Tepito. La idea de su padre es tocar música de salón para familias ricas. Han escuchado otras bandas, las cuales considera que casi todas son malas. Aun así, no pueden explicarse por qué nadie los contrata. Un colega músico les dice la amarga y racista realidad. Les aclara que la apariencia es más importante que la calidad, pues los músicos deberían lucir franceses y los rosas, con rasgos otomís, serían entre los ricos un espectáculo desagradable. Así, Juventino trabaja como campanero en la iglesia de San Sebastián y por las noches, junto con su padre y hermano, toca como parte de los Elviria, un conjunto que va de cantina en cantina al servicio del patrón alcoholizado que los quisiera contratar en las madrugadas. Una de esas noches en que Juventino y su familia tocaban en una cantina, un hombre los insulta, diciéndoles, músicos de mierda, y además están bien desafinados. El padre de Juventino, antiguo soldado que peleó por la república, sintiendo su honor mancillado, tiró el arpa y se abalanzó sobre el hombre que insultó a su familia. El hombre, envalentonado por el alcohol, saca una pistola y le dispara. El hermano de Juventino, al ver cómo cae su padre muerto, arrojó la guitarra lanzándose sobre el asesino, pero cayendo también muerto por un disparo. Juventino, así, a los 12 años, queda huérfano, pero a ganarse el sustento, toca su violín a cambio de unas monedas. Lo invitan a la compañía de la soprano Ángela Peralta, una diva en desgracia, el público suele adorarla, pero es despreciada desde que se ventiló su romance con su administrador, Julián Montiel Duarte. Recorren la provincia con Aida, a Juventino le gusta verdí, es trágico, pero alegre, tocarlo le divierte. Llegando a Mazatlán, una epidemia de fiebre amarilla los infecta y hace presa de los integrantes de la compañía, muriendo la mayoría de ellos, incluso Ángela Peralta. De un total de 80 integrantes, solo se salvan cuatro, entre los sobrevivientes se encuentra Juventino. En regreso a la Ciudad de México, toca en bandas callejeras, donde su talento no pasa desapercibido y el maestro Manuel M. Espejel lo escribe en el conservatorio donde comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. Entre sus maestros estaba un discípulo del compositor verdí. A partir de las enseñanzas y de su paso por el conservatorio, Juventino construyó una técnica sólida, el resto lo produjeron su sensibilidad y su vocación. Pero como todos los genios, la inquietud de Juventino le hace aburrirse y pierde el interés en aprender teoría musical. Se va con su amigo Pepe Reina a un pueblo donde compone sus anchas, sin escuela, cosas simples para hacer bailadas, sus obras gustan. A sus 20 años, le compone el vals Carmen en honor de la primera dama, la señora Carmen Romero Rubio de Díaz. Al estrenarse el bass, la orquesta dudó de la capacidad del músico, así que consideraron que no era capaz de dirigir la pieza que él mismo compuso, relegándolo a tocar entre los primeros violines. Pero la primera dama esto no le complació, y mandando llamar al salón a Juventino, le solicitó que ejecutara en persona su vals. Juventino, nervioso, no tuvo más remedio que ceder ante los deseos de la primera dama. Y así, sentándose en el piano y bajo las luminarias fantásticas del salón de gala y la mirada atenta de los espectadores de la alta sociedad porfiriana, comenzó a tocar. Y algo sucedió, pues en ser pianista de profesión, ejecutó su obra con tal perfección, tal maravilla de estilo y buen gusto, que todos de pie aplaudieron por largo tiempo al joven músico. Y aquella noche, en la cual había sido relegado por los músicos formales, se convirtió en su victoria más o nada en aquellos palacios porfirianos, pues demostró al mundo que a pesar de su humilde apariencia, él, Juventino, era un titán en medio de los grandes de la música. Por fin, después de tanto sufrir, Juventino en 1888 había alcanzado la cima de su prestigio, había traspasado los límites del anonimato para situar su nombre y su genio al lado de los compositores populares más escuchados de su tiempo. A los ocho días de esto, doña Carmen Romero Rubio de Díaz le mandó obsequiar un hermoso piano de cola, manufacturado en Alemania, en señal de agradecimiento por su bello vals, pero que por desgracia, Juventino tiene que venderlo para pagar sus deudas. Fue en ese momento que todas las damas de la alta sociedad desean de él una obra, y así comienza a componerlas por encargo y les pone nombres melodramáticos tales como La Cantinera, El Sueño Seductor o Sobre las Olas. Esta última pieza, un vals, se hace célebre y Juventino se enamora de Juana Morales, una de sus admiradoras. Tiempo más tarde se casan. Ella cree que al ser un compositor famoso, Juventino tiene bastante dinero, pero lo abandona al descubrir que en realidad es pobre. Juventino se desquita bebiendo aguardiente y volviéndose un alcohólico. Ingresó al ejército, donde deseaba que alguien lo matara. En tan solo dos años, El Va Sobre las Olas, su obra maestra, produjo cerca de 200 mil pesos de aquel entonces, o lo que equivaldría a unos 5 millones de dólares en el 2017. Pero él no recibió nada, pues cuando lo estrenó en 1891, había vendido los derechos de la partitura a los editores Wagner y Levien, con un ridículo contrato que decía, recibí de los señores Wagner y Levien la cantidad de 45 pesos, valor de mis dos composiciones, Lazos de Amor y Sobre las Olas, de cuyas obras les vendo por la presente la propiedad para que hagan de ellas el uso que mejor convenga. Las obras fueron adquiridas por Wagner y Levien no porque se acabasen de componer, sino porque para entonces Juventino ya tenía cierta popularidad y a los Wagner le resultaba atractivo hacer negocio con la misma. Sobre el origen del vals que le daría fama mundial, existen diversas historias, pero uno de sus amigos de la infancia, Federico García, relata la siguiente conversación que tuvo con Juventino. Noto que estás muy demacrado, Juventino, y que has tomado tus copitas. ¿Qué te pasa? Ella, hermano, ella me tiene así. ¿Y quién es ella? Una mujer que no obstante mi pobreza, mi humildad y mi oscuro porvenir, juró amarme siempre y llegar a ser mi esposa, y hoy que ve las dificultades con que tropiezo, me abandona, triste y solo me deja perecer. Por eso bebo, quiero que con el licor olvide mi profundo sufrimiento. Lo siento mucho, hermano. Cuéntame, ¿cuándo y cómo compusiste tu vals sobre las olas? Ah, el día que la conocí en un lugar cercano a México, a donde me invitaron a una fiesta, impresionado profundamente, quise estar solo. Le senté junto a un sauce a la orilla de un arroyo y ese vals, según mi primera idea, debió llamarse a la sombra del sauce. Miguel Ríos Toledano, director de orquesta, arreglista y poeta, le sugirió al compositor Juventino Rosas el nombre para su vals, Sobre las olas. Dicho vals fue dedicado a doña Calixta Gutiérrez de Alfaro, dama que acostumbraba a organizar veladas musicales y literarias. Debajo del título del vals, Juventino escribió a la señora Calixta Gutiérrez de Alfaro, noble dama protectora de artistas. Y así, con el corazón destrozado, viajó a Morelia como parte de un batallón y en una cantina compuso La Mazurca junto a ti. Juventino, cansado de la vida militar, desertó en 1893 para unirse a la orquesta típica en una gira por Estados Unidos. En Chicago lo contrata una compañía itinerante de zarzuela, donde el público lo vacionó e incluso recibió varios premios. Recurrió los Estados Unidos con un tremendo éxito, después dejó aquel país con destino a La Habana, Cuba. Al frente de la orquesta de una compañía italo-mexicana, Juventino hizo una gira exitosa en La Habana y luego en varias ciudades de la isla, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos y Santiago. El 30 de junio, preveía embarcarse a Nueva York y de ahí continuar su viaje a Europa, pero lo retuvo una enfermedad que lo dejó postrado en cama. El 9 de julio de 1894, irónicamente cuando escuchaba su vals sobre las olas, siendo interpretado afuera de su ventana, muere a los 26 años de edad, víctima de una mielitis del espina dorsal, aunque otros dicen que fue a causa del alcoholismo y la tristeza que desarrolló a partir del abandono de su esposa. En su libro Éxodo y las Flores del Camino, Amado Nervo nos relata cómo ya en su tiempo y en su propia época escuchaba el famoso vals en un buque a su paso por las costas irlandesas, en tabernas y cafés de París, en una sala de conciertos de Zurich, viendo a las personas deleitadas por la música de un compositor al que pensaban era europeo. Más penosa aún debió ser la pobreza que asoló al iluminado Juventino, cuyo ingenio e inspiración le hubiesen ofrecido mejores posibilidades de vida en naciones menos inequitativas. La vocación de Juventino fue auténtica y ferviente, pues a pesar de las contrariedades de su vida, esto no le desvió ni distrajo de su vocación musical. En 1909, por iniciativa del periodista Miguel Necochea y de la Sociedad de Compositores Mexicanos, los restos de Juventino Rosas fueron trasladados y sepultados en el país que le vio nacer. Al llegar a Veracruz, los restos del compositor fueron recibidos por los también compositores Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elordi, así como representantes del Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes. Era un viernes 16 de julio de 1909 cuando uno de los vagones del ferrocarril mexicano se convirtió en capilla viviente y las notas del vals se escuchaban por todos los lugares por donde pasó el tren con su cuerpo. Los restos de Juventino Rosas arribaron al Teatro del Conservatorio Nacional para recibir el tributo del pueblo, pero sus restos permanecieron casi olvidados por dos meses más antes de ser trasladados por carroza y enterrados en el de Dolores. En 1939, su cuerpo nuevamente fue trasladado a lo que en aquel entonces era la Rotonda de los Hombres Ilustres, hoy la Rotonda de las Personas Ilustres, donde permanecen hasta nuestros días. En 1949, el cantante y actor Pedro Infante encarnó al compositor y violinista en la película Sobre las Olas, filmada en 1949 y dirigida por el mexicano Miguel Zacarías. Juventino Rosas, hombre reservado y humilde, pero que deseaba transmitirnos aquello que sentía. Aún podemos conversar con Juventino, pues escuchando sus obras iniciamos una conversación inmortal entre el alma del compositor y la nuestra, donde él nos expresa lo que en su corazón yacía y que no podía expresar sin palabras, pero que tampoco podía quedar en el silencio. Pero no hay que verlo todo por el lado trágico, viéndolo desde una óptica más amplia, Juventino jamás perdió su anhelo ni su fuego espiritual y fue a la postre un artista que se situó muy por arriba del promedio, elevando con ello también el orgullo nacional. Juventino aún vive en la memoria de los hombres y al paso del tiempo, alcanzado la inmortalidad. Gracias por ver este sencillo video. También les agradezco por su apoyo para este canal. Si te gustó el presente trabajo, te invito a que le des un me gusta. También si aún no estás suscrito, te extiendo la corda de la invitación para que lo hagas, así como visites mis redes sociales, pues todo esto me ayuda a continuar con esta labor, la de difundir la historia no muy conocida de México y de todos los bellos países de habla hispana. De antemano, muchas gracias.